Quédate un momento así Quédate un poco y tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento adentro No vas a entender cuando me vas a llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callabas La vida me dijo a gritos que nunca te tuve Y nunca te perdí Y le explico que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita Siente en el principio llega su final Ahora tal vez tú puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez tú puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Y lloro por ti Y lloro sin ti Que ya entendí que no eres para mí Y yo ¡Saltarios! ¡Dolor! Y para ti ¡Chiquitita! ¡Saltarios! Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callabas La vida me dijo a gritos que nunca te tuve Y nunca te perdí Y le explico que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita Siente en el principio llega su final Ahora tal vez tú puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez tú puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Y lloro por ti Y lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y yo Y nos vamos Pero volveremos Con más ritmo y sabor Solitario Del amor Así, 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 así